5 segundos hasta que el enemigo llegue al campo de batalla Aplástalos Todas las tropas desplegadas Lo que te limita no es la magia en sí ¡Volvés! ¡Primera sangre! Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Mi magia está fuera de control Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble enemigo Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Asesinato triple Un aliado ha sido asesinado 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 Asesinato doble enemigo No magia a la vida Racha enemiga Veamos quien ríe al mundo Nuestra porra está bajo ataque Racha enemiga Finalizado ¿Oí qué? Un aliado ha sido asesinado Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Mega asesinato enemigo Mi magia está fuera de control Da vida a la magia No magia a la vida Un enemigo ha sido asesinado Cuanto más crece tu miedo Más pequeño Asesinato doble Un aliado ha sido asesinado Has asesinado a un enemigo Un enemigo ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Un aliado ha sido asesinado Asesinato doble enemigo Asesinato triple enemigo Negriac enemigo Un jugado Un aliado ha sido asesinado Nuestra torre está bajo ataque Nuestra torre ha sido destruida Un aliado ha sido asesinado 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 Finalizado, finalizado, asesinato doble, asesinado a un enemigo, asesinato triple, asesinato, cuanto más crece tu miedo, más pequeño te vuelves. Tu equipo destruyó una torre. jariga, voltea, asesinato zúooo, finalizado, atajen, un aliado ha sido asesinado, asesinato doble, enemigo, asesinato doble, asesinato, lutero, asesinato, nacho, torero, asesinato, asesinato. ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Venga, asesinato! ¡Asesinato doble! ¡Finalizado! ¡Asesinato doble enemigo! ¡Para cambiar el mundo! ¡Hoy ser asesinado a un enemigo! ¡Suscríbete al canal! ¡Hoy ser asesinado a un enemigo! ¡Un aliado ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Racha enemiga! ¡Finalizado! ¡Asesinato doble! ¡Voy ser asesinado! ¡Tu equipo destruyó una torre! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Un enemigo ha sido asesinado! ¡Voy ser asesinado! ¡No! ¡Voy ser asesinado! ¡Está en el enemigo! ¡Voy ser asesinado! ¡Voy ser asesinado! ¡No! ¡Para cambiar el mundo! ¡Asesinato doble! ¡Victoria!